Mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, a su iglesia levantada, si tú no te prepares, aquí te quedará. Jesús viene en las nubes, a su iglesia levantada, si tú no te prepares, aquí te quedará. ¿Y cuándo se quiere ir? ¿Cuándo se quiere ir? Yo sí me quiero ir hermanos, pero hay que preparar ese camino, no importa lo que venga en tu vida, no importa lo que te pase. Si tú y yo estamos agarrados de la mano de Jesús, nada y nadie nos podrá separar de su amor. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, a su iglesia levantada, si tú no te prepares, aquí te quedarás. Jesús viene en las nubes, a su iglesia levantada, si tú no te prepares.